Este año todos hablaron mal de Julio. Que aburrido Julio sin viajar, odio Julio, quiero que Julio se acabe ya. Y sabemos que eso hizo sentir mal a todos los Julios. Por ejemplo a Julio Andrés, que también iba a viajar en Julio. Pero no pasa nada. Ahora él y todos los Julios, las Martas, las Lilianas, los Diegos o los Andrés pueden comprar hoy con cambio de itinerario sin pagar penalidad hasta diciembre del próximo año y viajar tranquilos con los protocolos de bioseguridad A Bianca Bayouker